¡Hola! Mi nombre es Ashley Bueno y hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. Como pudieron haber visto ya, hoy os traigo algunos filtros naranjas, ya que sé que hay muchísimas personitas que les gustan los filtros naranjas, tipo vintage, antiguo, etc. Así que en este vídeo os voy a estar trayendo algunos de ellos, ya que algunos tienen muchísimo dentro de ellos, así que ya sin olvidarme tanto. Ahora sí, vamos a ir. El primer filtro que os voy a estar enseñando es este que se llama Teza, ya que este que se llama Teza tiene muchísimo. Como podéis ver, tiene diferentes tonalidades, pero aquí hay unas naranjas que están muy bonitos como este, tiene este más rosita, tiene muchísimos. Y los podéis estar probando por aquí, la verdad es que están súper, súper bonitos, sobre todo este naranjita de aquí, que la verdad es que a mí me gusta. Luego, al lado tengo otro filtro naranja que se llama Orange, que la verdad también me gusta mucho. Sus colores yo creo que están súper bonitos para hacer historias así, para hablar o querer grabar algún producto, algún paisaje. Así que está bastante bonito, como podéis ver, hace un bonito tono, color de piel, hace un bonito tono. Así que vamos a estar viendo, este es Orange, el anterior es Teza y luego el siguiente es Orange Tail, que la verdad tiene bastante variedades, como podéis ver. Ya esto va a depender de cómo tú lo quieras. Pero este yo creo que está bastante bien, el 2 a mí me gusta mucho, yo creo que a vosotros también os va a gustar este filtro. Ahora, para obtener este filtro, lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram. En mi Instagram os voy a estar dejando en historias destacadas, una historia destacada donde pone el filtro de Instagram, le voy a estar dando ahí y voy a ver que hay muchísimos filtros. Y luego cuando ya llegue a los filtros naranja, como son estos, le dais al nombre de arriba y ya lo podéis guardar o probar, ya dependiendo de cada persona. Ahora, otra forma de poder buscar estos filtros es siguiendo nuestras historias, eligiendo cualquier filtro, dándole el nombre si me aparece arriba o abajo. Le damos a explorar, efectos y aquí arriba, por ejemplo, ponemos Orange y ya directamente nos estará saliendo aquí el filtro Orange y Orange Tail, por ejemplo, podéis probar o guardar. Y abajo de este vais a ver que sale Orange Tail, que este fue otro el que os mostré. Y luego si queréis buscar el que es Teza, también lo podéis poner aquí, Teza. Y ya directamente os va a estar apareciendo y es este de aquí abajo que pone Teza, ya lo estaréis probando, la verdad es que está súper bonito por si lo queréis probar. Y bueno, espero que este vídeo os haya sido útil, la verdad es que estos filtros a mí me encantan, colores naranja y todo eso. Espero que os sea de ayuda también, la verdad es que a mí me encanta poder utilizar tantos filtros de diferentes colores. Y los naranjas son uno de mis favoritos. Y bueno, hasta aquí el filtro de hoy, espero que os haya gustado. Chao.